Vale, este es el juego de revelación online que ha salido hace poquito Te lo voy a presentar un poquito, una especie de prólogo, yo tengo mi personaje creado ahí Vamos a crear uno nuevo, para que echen un vistazo más o menos de que va Esta es la clase de los magos, se llama mago de espada Que es la que está hablando por aquí Vale, el siguiente es el pistolero, ya ves el pedazo de arma que usa Usa maquinaria y cosas así El espadachín, que va a dos espadas, es como sword dancer, el blade dancer de liner, cosas así El tanque típico, con su espada y su escudo Esta es la gila, las piris sapper Y por último, los magos oscuros, ocultista o necromancer Es una versión de greco master, pero magia oscura Lo que voy a hacer, la que me gusta a mi, que es la gila Como ejemplo Lo presentan ahí bailando, creando florecitas, cosas Vale, se puede hacer en chico Hay tres formatos de chico, pero yo solamente puedo hacer a dos Supongo que es de, o es de pago Bueno, está implementado bien el juego Una presentación, muy cuco ahí con sus bolitas Son cascas, que son cascas, pero ya que me di cuenta Que mono Esta es otra versión de chico Debe ser como una especie de raza diferente o algo parecido Marcando paquete Que majo Luego tenemos las chicas La niña A quien le gustan las personas infantiles Parece la enana del niño Y esta es, pues, una versión como más adulta Más madura Del personaje, me gusta más Más que finada Y esta me encantaría verla, pero está bloqueada Así que vamos a elegir esta Se puede configurar la cara O el cuerpo Vamos a ver por cuerpos Vamos a sacar un poquito la cámara Son los pelos cortos Los pelos un poquito más largos Más largos todavía Recogidos Vale, y los durabuzones Un pelo súper corto, lo más recudre Un pelo más largo Me he presentado todo y he hecho un vistazo Cómo es Que no me gusta de aquí Pues que son Dada la tecnología que hay para hacer pelos Con una caída de gravedad Y mecánica Y todas esas cosas Tan lograda como hoy en día Pues aquí Deja muchísimo que desear Los pelos son nada naturales Los cortos Siempre salen del paso Pero los largos se ven Ve el pelo ahí totieso para atrás Que parece una tabla de planchar Y esta cabeza Así que parece como si hubiera Un tasco sobrepuesto Una peluca No sé ¿Ves? ¿Ves? El pelo se mete detrás de la espalda O sea, no tiene naturalidad ninguna Además la gira Si se ve claramente Que no sigue El movimiento de la gravedad Y el viento O sea, estático totalmente Para la tecnología de hoy en día Y un juego que acaba de ser lanzado Pues Da pena La verdad Pero no lo han hecho muy bien Y no lo han hecho Esa que me voy a coger yo Pero Ve el pelo que está Y como una tabla tiesa Se mueve Y el pelo se mueve en plan En plan Tabla Esto Es una puta mierda Vamos Ve la coleta mía La colita por favor Un palo tiesa Y atrás puesto En fin Lo mejor de jugabilidad Juego está genial Pero desde luego En detalles Un cero Son muchos pelitos Pero otros son feos Muchas coletas cutres Para tiramillas Los pelos cortos Sí están bien Pero por eso Porque son cortos No tienen que seguir La mecánica del viento Ni la gravedad Pero donde la gana Mira, mira Que colitas Por Dios Un mal personaje Y es una tabla tiesa No tiene Ni el más mínimo sentido De la gravedad Esto Con la mecánica De gráficos Que hay hoy en día Es que Queda totalmente ridículo Vamos Se queda Años luz De la época En la que estamos Esto ha sido Lanzar un juego A prisa corriendo Y sin miramientos Hay que lanzarlo Ya, ya, ya Y eso es lo que han hecho Y no han cuidado Detalles Tratan al mercado De jugadores Pues como si fuera Ganado Le echas algo Y ala Para delante Los cortos Están bien Pero es por eso Porque no No tienen que seguir Reglas Pero los largos La cagan totalmente Bueno Vamos a poner este Uy Este no Este Porque la otra versión Que hay de este pelo Es esta Y es que parece Que tiene una peluca Puesta encima Que mal hecho Esta Dios mio Están mal hecho Estilo siguiente A lo malo Aquí de espera Vamos a poner un morenito De playa Yo que no puedo pisar La playa No tengo con quien ir Me da vergüenza Si sola Así que Vamos a poner un 25 De bicho De luster No sé exactamente Que es luster Da igual Torso Esto se configura Solo Aquí lo que configuran Únicamente El pecho Abierto Cerrado O junto Junto Es para los Sujetados Y super juntos Y separados Los pechos Naturalmente Así que lo vamos a poner El 15 Que es la posición normal Esto es para arriba Los pechos para arriba Son todas de silicona Porque no existe Ninguna persona normal Con pechos hacia arriba Todas las que hay Son todas de fábrica Barbie girls Así que lo vamos a poner Pichico abajo Al 15% Que es su posición normal No prefabricada El tamaño Pues ya Lo natural Como mi tamaño Que es lo que considero Normal Y ya está El resto Pues me da igual La espiana Paso Esto sí Esto es O muy alta O muy baja Tengo El chisme de la cámara Bueno Vamos a ponerlo aquí Y esto es Muy rellena Cortita Uy Se le ve La anguilla A ver O analésica No somos analésicos Voy a poner un cero Que es el tamaño normal De una persona El que debería tener Ni gordito Por desgracia Ni anorésico Que es producto De las fábricas De marcas Y pasarelas De belleza Que de belleza No tiene nada Crean monstruos anorésicos Que no hacen más Que enfermar a las niñas Y al más ganos A las adultas Y ya está Me parece que está todo No, espérate la face ¿Verdad? Que se me olvidaba Tatuajes Vamos a ver Veamos Maquillaje de pómulos Rosa Más tiempo hace Porque tampoco Te voy a dar mucho Así que Esto es Que aunque lo maquille Se ve un poquito El cambio Entre una cara y otra Un poquito ahí De ese viejo Que no se ve ¿Ves? Los cambios Que casi Son tan Chicos Que 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 estás cambiando Realmente No lo sabes Esto es El tato Con choradas Para niños ¿Quién le va a poner Una tirito en la frente O Un pedazo Marca De payaso O una cosa extraña Y es que no A media luna Que lo único lógico Gracioso Cejas Vamos a ver Me gustan Me gustan Que están Finitas Pero es que Son Tan Horribles Madre mía No tiene por dónde agarrarla Que feas Que son Madre mía A ver A ver Y si Ponemos Un ángulo Diferente No sé Tiene por dónde agarrarla Cosa más Horrible ¿Ya está? A ver Me gusta la construcción Hay que depilarlas Son demasiado feas Dios mío Estas no son cejas De chica Yo sé que ahora se está poniendo de moda Este tipo de ceja Pero en realidad Es En serio Deberían mirarse Los besos al espejo Y depilarse después Tiene de femenino Lo que Un taco De jamón Que depilada Le da A esa ceja Madre mía Ay No encuentro cejas Para mí Madre mía Mira Paso Como de otra forma Es en el personaje mío Sabéis un poquito El tamaño De los ojos No lo voy a cambiar El tamaño De los Distancia Esto No, no, no Es toda otra cosa Estaba por Pienso por ahí Chico Grande Ahora los ojos Pajamoneses son grandes Vamos a dejarlo grande ¿Dónde está la pupila? Ay Pupila Aquí está Otendita es el tamaño Ni muy pequeña Ni muy alienígena Yo creo que el tamaño Nada más bien es así ¿No? No es eso Sí Makeup Ya ponemos este ojo Que lo pido de adentro Y está muy chulo Los ojos Se pueden poner Cada uno de un color Le puedo poner Este rojo Y el otro azul Pero lo voy a dejar azul Vamos a ver Este es el blanco De los ojos Que obviamente Tiene que ser blanco Este es el brillito De la bombilla Que se lo voy a poner En este clarito Pero se ve casi blanco Así que bueno Estas son las pestañas Que hay muchas Que no se ven mucho Hay que tirarse medio No mirando la pantalla Para ver la diferencia Yo A mí me gustó esta Creo Es la que más se parece La mía Creo Esto se baja Para abajo Y aquí Esto es El maquillaje Creo que me gustó este Delineador Ancho Sombra de ojos Se la puse azul Intensa No se ha sentido No se ha sentido Lo voy a hacer algo así Ay Es que el lustre Pues no Es que el blanco De los humedos Vamos a puse a 25 Ahí va Labios Está muy difícil Porque realmente Es que no se ven muy bien Los maquillajes Es que hay juegos En los que lo hace Estos cambios Se ven preciosos Pero alguien no tiene aprovecha Es que no se puede hacer cosas Es que no va Y creo que se va a quedar como esta No da igual De esta forma es para resolver Entonces vamos a crear Te pide un nombre Y para adentro Te pide un nombre Lo que pasa Es que el bola Llega Es que Es que